El alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, encabezó la designación de la calle Concepción y la calle Sol con los nombres del doctor Armando Pipo Quiñones y el doctor Andrés Acosta. Según el alcalde, los galenos sanjermeños hicieron grandes aportaciones al desarrollo de la ciudad. Ambos, dos prominentes médicos sanjermeños ya fallecidos, pero que hicieron grandes aportaciones a través de su gestión pública, de su gestión como médico, nuestra ciudad de San Germán. En muchas ocasiones atendiendo a los menesterosos, aquellos que no tenían recursos económicos, salvando vidas, haciendo muchas aportaciones. La ceremonia se celebró a media mañana en el sector de bosque ubicado en la antigua calle Concepción. La actividad contó con la presencia de los familiares de los galenos, quienes orgullosamente elogiaron su labor. Mi padre nos inculcó el amor por nuestro pueblo, por San Germán, en esta misma calle, en estos mismos barrios. Son muchas generaciones de Quiñones que vivieron y él siempre llevó a San Germán muy dentro de él. Y el hecho de que ahora, pues, su memoria, ¿verdad?, a través del nombre de la calle, pues él va a vivir entonces en el San Germán que tanto quiso, realmente algo que me llena de orgullo y de agradecimiento. Yo me siento bien orgulloso porque estos dos médicos eran así, de esa forma, eran médicos que dieron los servicios de corazón. Si no había los cinco pesos, si no había, le pagaban con una gallina, con una fruta, con una batata, con lo que fuese, ¿entiendes? Y si no había con qué pagarle, pues no se le pagaba, pero se le daba el servicio. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar.